¡Hola, hola! Aquí, en otra entrega de la subredad, vamos a continuar con la... ...de la... ...de la... ...de la subredad, pues si logramos... ...pasito, pasito... ...día de fútbol, día de diversión y emoción asegurada... ...sobre todo por el partido que nos ocupa, que se dice pronto y rápido... ...saludos a todos, desde el estadio de Puebla y Londres... ...hasta aquí hemos venido a narrar este encuentro. El famos, ¿no? El famos y... ...un servidor y DJ Mario, encargado de los comentarios técnicos... ...o algo parecido... ...seguro que este encuentro será apasionante... ...ya vemos en el terreno de juego en Inglaterra... ...quién dará todo contra el PSG... ...bien, qué jugada... ...tengo tantas ganas de ver este partido... ...que me gustaría jugarlo hasta mí... ...qué golazo... ...ay, qué lástima... ...qué golazo, era bajo, bajo corriendo... ...y la pierdo... ...qué... ...ay... ...empieza este... ...y tiña... ...se hacen con la pelota... ...vamos a repasar el once de Inglaterra... ...en la portería estará Ramsey... ...Alexander Arnold... ...saltares de la defensa... ...junto a la velocidad... ...qué escándalo... ...pero ojo que no ha salido... ...ay... ...está claro que no ha podido dirigir el remate... ...eh... ...ha podido borrar el tiro... ...buena... ...madre mía, qué mala suerte... ...no podemos pasar por alto... ...que hoy juega... ...Jude Bellingham... ...es un goleador nato... ...la defensa rival debe estar muy atenta... ...porque como le regalen alguna ocasión... ...no la va a desaprovechar... ...al PSG le ha faltado algo de fortuna... ...para deshacer el empate a cero... ...pero es lo más normal del mundo... ...llevamos muy pocos minutos de partido... ...buf... ...buf... ...regatea y avanza hacia la portería... ...que oportunidad para inaugurar el marcador... ...han salido a tope... ...y casi marcan en los primeros minutos... ...bonito... ...a que le iba... ...qué escándalo... ...otra... ...tremenda visión de juego... ...para... ...ah... ...ah... ...que la ha pagado... ...que no la ha tirado fuera... ...y será córner... ...la afición está expectante... ...están metiendo muchísima presión... ...a ver... ...bien... ...el equipo acabando con el peligro... ...no... ...pelota para Dembélé... ...ha encontrado el pasillo... ...el pasillo... ...gol... ...ha marcado Dembélé... ...se ha inaugurado el marcador... ...saca... ...falta... ...había otorgado la ley de la ventaja... ...pero al final será libre directo... ...se impone... ...y frustra... ...la intentona rival... ...acomete el ataque a Inglaterra... ...mueve el balón... ...no tiene... ...penalti... ...penalti... ...no ha dudado... ...lo tenía clarísimo... ...que lo tira... ...que se va a librar... ...finalmente de la cartulina... ...pues puede darse con un canto en los dientes... ...eh... ...si le hubiera mostrado... ...cumple sucesión... ...y transforma el penalti... ...gol... 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 ...ahora... ...ya se puede relajar... ...venga vamos... ...tomó la decisión... ...de quedarse en el centro... ...por si sonaba la flauta... ...pero no sonó... ...y el balón... ...al fondo de la red... ...maestría en estado puro... ...robamos, robamos... ...poca precisión en el pase... ...vamos... ...y la grada está diciendo... ...que se te... ...ojo... ...que puede adelantarse... ...buf... ...esa vaselina ha sido a las nubes... ...que parece que no la acabó de picar bien... ...venga vamos... ...muy buena presión... ...consiguen robar... ...el balón en campo rival... ...excelente... ...sacarán de lateral... ...una parada estupenda... ...bueno, claro... ...quieren las contras... ...como... ...son ofensivas... ...porque claro... ...siempre... ...bien... ...un poquito de las eh... ...en la jugada esta defensiva... ...corta el pase en el momento justo... ...espérate... ...me desmarco... ...por ahora aquí abajo... ...que bien Paco... ...que bien visto... ...que bien... ...se lanzó por ella... ...se lanzó por ella... ...mordío... ...peligro al hueco... ...el juego se reanudará... ...con una falta... ...a favor del Paris Saint-Germain... ...creo que era fuera de juego... ...y había visto la falta... ...me parece... ...¿cómo? ...ah... ...vale, vale... ...el tiro... ...el lanzamiento no consigue... ...sortear la barrera... ...si meten en este córner... ...el partido cambiaría... ...completamente... ...bueno intento de cabeza... ...pero no acabó de encontrar... ...portería... ...que bien sacamos el balón... ...que bien... ...que bien... ...es un golazo... ...es un golazo extraordinario... ...que golazo... ...que bien... ...todos los fases... ...de la jugada ha hecho... ...el centro ha sido... ...medio gol prácticamente... ...y la definición... ...con ese remate de cabeza... ...ha sido suplime... ...que golazo... ...que no falten... ...el paso... ...eso es... ...que generoso... ...vámonos... ...gol... ...vuelven a enchufarla... ...lo están bordando... ...subo... ...ya está... ...sacan de centro... ...tras este... ...3 a 1... ...Marco Asensio... ...que bien... ...que bonita... ...pelota para Jude Bellingham... ...ah... ... Era... ...era... 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 ... muchera... ...cuidado... ...buen... Ah, he visto claro el pasillo, la verdad Se me había abierto Tranquilidad Ha tocado, ha tocado en el Defensa Sí, ha tocado en el defensa Bajo con saca Joder, la lucha está con Mbappé Hasta ahí, les ha dorado el cuero Qué bien, Paco Foto has abierto el camino ¡Uy, uy, uy! Aquí puede llegar el gol Así es como se defiende en el área Estamos ajustando, ¿no? ¡Cuidado! ¡Qué bien, Paco! Que me he sacado Eso es De descuento Eso es un pase de Lince Ya te veo que no me están, pero no... Que no era fusión, Inés El ataque no ha terminado todavía Menuda pérdida de Alexander Arnold Turno para reivindicar las cosas Durante el descanso Todo preparado para vivir 45 minutos más de puro espectáculo futbolístico Y cuidado, que puede haber ocasión ¡Oh, Joaquín, que puede marcar! ¡Ay! Y va a recibir Mbappé ¡Uy! Esto pinta muy bien ¡Está casi dentro! ¡Gol! 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 Oh, fácil Que está cagado Si, hace de nuevo con la pelota Buena Márcate Qué bien ¿Cómo? Saca el balote ahí ¿Quién? ¡Tiene bases a su disposición! ¡Atención, que va Belingán con todo! ¡Menuda parada! Qué parada un H. Mira cómo. Qué bien parado. Eso. ¡Qué rápido! ¡Ay! ¡Hostia! Con ese contragolpe, pero la pérdida ha evitado que la jugada llegara a mayores. Bueno, salimos con la pelota a jugar. Vaya entrada, chico. Continúa, a pesar de la falta. ¡Avanza! ¡Tiene peligro! ¡El peligro no ha pasado! ¡Gol! ¡Perdían por dos! ¡Se acaban de igualar el partido! ¡Pero qué locura es esta! No nos va a pasar a hablar muchas veces. ¡Sabe medir los tiempos y se la lleva! Bien, bien, bien. ¡Cállate! ¡Ojo! ¡Qué hay espacio si pueden aprovecharlos! Y aquí tenemos un ejemplo de cómo no lanzar una contra. La nuestra. Es que en Magui le quería soltarla rápido por eso. ¡Oh, cambio! Pues se nos complica el asunto, ¿eh? Un poquito. Adelantada. Se dirige hacia la banda. Se va a producir una sustitución. Ahora vamos. Vamos a intentar volver a la buena senda. Si salimos... Si salimos... Hay muchos ahí, ¿eh? Tenemos ventaja. De Lingam. Si no la sueltes porque no quiere. No. Sí. Venga. ¡Qué balón ha metido! ¡Venga! ¡Qué golazo! ¡Qué bien, Paco! ¡Qué buena! Se ponen otra vez por delante. Nos vuelven a pasar la repetición de ese tanto y menudo zambombazo se ha sacado. Ha pillado por sorpresa al guardameta. Menudo misil. Tempele. Lo vamos. Y lucha por el balón. Lo hice. No sé hacia quién iba ese balón. Pero ahí no había nadie. Le roba la cartera en su propia área. Atención, que pueden salir en estampida. Veamos esa transición defensiva. Se pierde la opción de contraataque. Tenemos... ¡Qué bien! A ver, es muy lento. Rice hay que quitarlo, tío. Tapa el mero algo porque está reventadísimo. Y en el medio del campo tiene uno reventado así. ¡La roba Inglaterra! ¡Joder! ¡Balón para Mbappé! ¿Por qué me lo ha dado? ¡A mí! ¡Uy! Espérate, me desmarco. No, espérate, espérate. Tranquilo. Dembélé. ¡Pelota para Dembélé! ¡Pelota para Dembélé! Se estira para llegar a la pelota. Parece que el PSG se niega a claudicar todavía. No ha podido bloquearla. Va a intentar resistir. No paga nada para resistir. Y continúa el peligro. Venga, va. Puesto a par. Me encantan estos partidos tan reñidos. Nadie consigue distanciarse. ¿La podemos hacer? El fútbol no sabe de justicia. Solo sabe de goles. Vamos a ver qué pasa ahora. Venga, va, va. Vuelve a ser suya. Vuelve a ser suya. Grilly. Grilly, por Dios. Qué pesado de jugador, tío. Nunca está. Nunca está en el sitio. Venga, va. Venga. Pégale. Qué peligro tenía esa jugada. Gran robo de balón. Hostia. El PSG necesita un gol tardío para ganar y parece que le están poniendo mucho apellido en la seguida. Qué buen movimiento. Nos vamos. La recibe Kane. Nos vamos. Uy, qué suerte. Venga, último. Quiere jugar en profundidad. No, no. Al final quedó en el intento. Gran regate y gran jugada. Jude Bellinger. Qué buen. Pues ahí está el pitido final. Se acabó el encuentro. Un duelo igualado que termina en reparto de puntos. Eso sí. No creo que fuera eso lo que buscaban, ¿no? Sinceramente lo dudo. Estar en una situación con... Yo he cantado el gol. Ay. Yo he cantado el gol totalmente, macho. Este partido es sin duda el más esperado de la semana y promete ser épico. No, se ganará PC este 30 de negros. No te puedes perder y que seguro que hará aficionarte este deporte. Todo el mundo está listo para vivir un encuentro lleno de emociones y disfrutar de todo lo que el fútbol tiene para ofrecer. Puede ser, me apetecería muchísimo, ¿verdad? Que fuera nadie. Sí, si los veo, sí sé que eso. Sí, son ellos. Son los que nos conocen ya perfectamente y saben dónde tenemos él. El problemilla Falta para los parisinos ¿Cómo? ¿Cómo que falta para el PSG? Se anticipa, corta y recupera Claro Tiene que centrar ahí ¡Empape! Antes empezamos muy bien Y empatamos al final A ver si ahora que hemos empezado peor Garán Bien, Paco, vamos Eso es Bien Imperial ahí Vuelto Saca por el balón Puede ser buena todavía Pégale ¡Moder! Y se le escapa Fallan lo imposible Y lo peor de todo es que siguen perdiendo ¡Ojo! Que Saca no suele fallar del pie ¡Ese balón entra y tenemos empate! ¡Gol, gol, 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 vaya partidazo ¡Empate a uno! ¡Empate a uno! ¡Empate a uno! Bien, bien, bien Excelente entrada Sacarán de lateral Pero nos cogen bien en las contras En cuanto les damos espacio ¡Vamos! ¡Penalti! ¡Penalti! Una cola Marco Asensio Ahí puede encontrar el hueco Igual con esto si quieres cambia un poco la línea y la baja un poco Nada Que toca volver a empezar Porque es que La tiene Marco Asensio En los espacios no están Haciendo mucho ganes Lo ha podido parar esta vez La pone en la zona de baile Porque vamos a estar ofensivos Se interpuso y aleja el peligro Aparece ahí Mbappé Ahí sigue buscando qué hacer Bien Stones decide despejar el balón Ahí está Marco Otra vez Pellingham La roba limpiamente dentro del área Ley de la ventaja para el Paris Saint Germain La roba limpiamente Saque de banda Agraf Hakimi La juega de Belé Pérdida del Paris Saint Germain Ojito que el equipo va directo hacia la portería Lo hacemos En el banquillo se desesperan Pidiéndole al equipo que baje Qué bonito lo estamos haciendo La tiene a tiro ¡Vamos! Qué bien, qué bien Vemos en la repetición Cómo ve la línea de pase Y envía el balón atrás Y el gol Aunque fácil Debido a la distancia También hay que machecarla Para marcarlo Así que buen trabajo Hakimi Pase a Dembélé Uy Se hace con el balón Bien defendido No, bien Vale A ver si podemos Qué bien Paco No, no, qué bien lo has hecho Qué escándalo No podía Cuidado con la monta Me puede costar Bien Con calma Qué bonito Ahí está Rice Veremos un golito Qué bien Qué bonito Va para adentro Ya ganan por dos tantos Venga Antes también nos pusimos 3-1 Seguimos, seguimos La realización nos pone de nuevo el gol Mira El portero no estaba en su sitio Y lo ha aprovechado muy bien Vitinha Pierde en la posesión Y pierde la pelota Vamos a la cobertura Aparece ahí Mbappé Qué bien lo hacemos Parimos Se activa el contragolpe Y puede haber peligro Y ahora sí El equipo está partido Y el contragolpe Puede llevar peligro Llega por ahí Buenísima parada Yo la quería tirar al otro lado Me la pongo arriba Buen centro tenso Al corazón del área Vamos Qué chilo más bueno Gol, 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 gol Gol, gol, gol Un auténtico golazo de volea Mucho va a tener que cambiar el partido En la segunda parte Si queremos ver algo Medio reñido Pelota para Dembélé Harry McQuire Los ingleses buscan hueco por el carril Creo que es Maguire Si chuta la puede enchufar Con esa parada Acaba el peligro Sus reflejos le han ayudado A regenerar rapidísimo Repetimos Saca, lanza el balón Desde la esquina Pégale, pégale Lenta la pelota Gancho y un tirazo Alba Foden Ocasión clara Con este contragolpe Ojito Pues no Ojo que no han replegado A tiempo Es gol Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Venga, eh Nos relajamos Se vuelve a jugar Queda toda la segunda mitad Pero el Paris Saint Germain Lo tiene realmente complicado Tras el descalabro Del primer tío Maguire Me voy Me voy a desmarcar Balón bombeado Con posibilidad de peligro Que te presionen así Y pone nervioso A cual Parada de calidad Vaya Manopla Que me acaba de sacar Voy Otra La toca saca Uy Nueva ocasión A balón parado Balón al centro Buena Bien Y el cabezazo Sale por encima Del larguero Cuidado, eh Cuidado, eh Bloquear Marco Asensio Gol Gol, 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 gol Los fantasmas, eh Ahora mismo, eh Biblio L silly Venga Y con este robo Termina el ataque del rival Atención al contraataque Pueden plantarse en el área rival Otra Es gol Y ahí está el gol del empate Mira que lo hemos fichado No somos capaces Ha hecho Ha encontrado el pasillo Como esa gente Unos empateos nos ganan otra vez No tenemos que ir La toca saca Venga Vamos Revientala Penalti Venga Paquito Vamos Gol, 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 gol Tenía claro dónde iba a lanzarlo Y ahí la puso Va, 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 va Saca de centro el PSG tras el gol encajado Tendrá que tirar de orgullo el equipo francés Jude Bellingham Bien Bien, qué bonito Que bien ataque el espacio Ay Ponen fin al ataque Dembélé intenta un pase de precisión No puede ser Ojito que vuelven Al larguero, pero sigue estando en juego Gol Gol Que poquito les ha durado la alegría Aquí llega el gol del empate Que vamos tienen esa jugada ahí a puerta vacía y no llega Y estoy disfrutando como un niño con tantos goles Volker La recuperación en campo contrario A ver ahora Recibe Mbappé Y salve el disparo Voy a intentar hacer los cambios Hacer algo porque esto Pinta Pinta como pinta La grada estalla porque en este saque de esquina puede venir el gol Centro al corazón del área Vale, estás tú solo Bien defendido ese córner Pero nos lo podemos hacer Voy a irme para abajo Qué pena que los dos equipos no puedan ganar este partido Porque ambos se lo merecen Está siendo todo un espectáculo Cuidado que hay ocasión Por la entrada muere el pez Venga Grilly Venga Grilly Vamos Qué buena, Gaco Tiene asegurado Seguimos, seguimos La escuadra inglesa Emprende el ataque Se interrumpe esa acción prometedora Entra ahí Bien El PSG continúa bajo la ley de la ventaja No 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 Que jugada Menuda igualdad En este partido Volvemos a tener el empate en el marcador No Los rebotes Qué mala suerte tenemos Grilly La puta Vamos Buenísima, Paco La jugada a caballo Estará cansado También, tío Teple Malísimo, tío Que es malísimo Buenísima Vamos ya Con el último cuarto No hay Grilly Que está rápido Vamos, seguimos Ahí que hay Nadie le pone el stop Cuidado Paradón sensacional De locos Que dos partidos, tío La pongo La pone en la zona de baile Pégale Pasa de líos Pégale A ver de un Joaquín ahí Seguimos, venga A ver si sale una ocasión de este robo prometedor Arriba No ha conseguido que ese balón bajara La presión alta les está dando buenos resultados ¿Cómo? 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 Todo rebote Qué oyente nos ha hecho Pero corta la jugada La pelota cambia de equipo La grada no quiere ni mirar el contragolpe Estamos bastante desquiciados también El equipo está partido y el contragolpe Se acabó Tío, hemos ido ganando 4-1, coño Hemos ido ganando 4-1 5 8-5 Otra vez con esta gente La verdad es que ha sido un contraataque prácticamente perfecto Y el chute desde lejos de Mbappé nos ha dejado a todos Vamos a perder Madre mía, cómo le ha pegado el francés Aunque se acaben de poner por delante No me relajaría Que aún queda algo de tiempo Y los pases, tío Era un pase normal Y el chute se me da Vamos Le arrebata el balón cerca de su propia área Ganando metros en campo contrario Y la para como mandan los cánones Ojito esa jugada que lleva peligro Tranquilo La toca Cain Tiene ahí el empate Tapa el disparo Pelota para Grealish Ahora Rice De clan Rice Gol Vamos Podemos meterle otro todavía, Paco Les podemos meter otro Y el otro bien, pero vamos a intentar Eso es Tenemos una jugada, eh Calma Calma nos hacemos Dos minutos más nos dicen Posición Ese Eso es Eso es Eso es Es gol Es gol Vamos 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 Gol, 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 gol Vamos Otro gol más Y veremos si no les cae la Mundial Defensa, defensa Le metemos una hostia, se hace falta Uh Ya está Vamos Uf Qué partida Nada que discutir al equipo que pierde hoy Lo han dado todo y la derrota por la mínima No quita mérito a lo que han hecho Harry Kane es un jugador fantástico Pero en sus mejores días Como hoy Es un gigante Creo que nadie puede sacar el lío Yo lo puedo guardar Yo lo puedo guardar con la play Bueno, y tú también lo puedes Ah, vale Ah, vale Qué bueno, Paco Qué bueno, Paco ¿Me puedes ir? Ok Vamos a repasar el once de Inglaterra En la portería estará Ramsdale Alexander Arnold saldrá desde la defensa Junto a la velocidad de Walker en el lateral También tendremos el privilegio de ver a Saka Que estará junto al príncipe Inglés Foden Desde el carril del extremo Y Kane aportará el gol y la calidad en el último tercio Vamos a repasar la alineación de Francia El elegido en la portería es Mike Mañão Le cubrirá las espaldas a Liva en defensa Con Conaté como socio en el centro de la zaga Suamení será el director de orquesta Junto a Rabiot de pivote Y arriba un solo punta Para hacer daño entre la defensa rival A ver si les basta Bueno, a ver, antes ha metido el golazo Pola Que me voy rápido Pase defectuoso de Harry Kane Pase muy interesante Tome te falta y será libre directo Vaya palo Que le acabo de meter Finalmente no le saca tarjeta Y yo creo que hace bien, ¿eh? Simplemente le ha avisado para que se ande con ojo Ojo que Dembélé tiene espacio Bien, 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 bien No Que Mbappé la recibe Tía Seguro que esperaban acabar de otra manera Corta el pase y la jugada Un golpe ahí de chilena, ¿no? Esto es un caos, ¿eh? Una parada estupenda La manda al centro del área ¡Gol! Ahí tiene el atoradero, Paco De hecho, tú también lo hay que salvar ¡Qué manera de empezar el partido! ¡Ya tenemos el primer gol! Se hacen de nuevo con la pelota Juega Colombo Ani Esa es la que vamos a tener de capa Buenísimo, Paco Llegó ahora por el medio La roban limpiamente dentro del área Miren, Paco Aparece ahí Mbappé ¡Cuidado que va Mbappé! Esto no gana Esto sí que no veo Esto no veo ¡Gol! Un tanto que reafirma su triunfo Vamos a darle hasta el tercero así Y vamos a intentar construir un poquito así más lento A ver si Phil Foden Se abren los huesos Vio perfectamente el pase Completa el pase Peligro, peligro ¡Qué paradón! ¡Increíble! Balón perfecto para el desmarque de Kane Esa recuperación Lleva muchísimo peligro Quiero controlar bien el perecho Madre mía, qué velocidad para salir Antoine Griezmann Así se rompe una defensa Y ojo ahora a la oportunidad ¡Paradón! ¡Pero qué barbaridad acaba de hacer por Dios! La cuelga al punto de penalti ¡Qué pena! Ese cabezazo se le dio por arriba del labio Si metemos un gol y nos metemos en el partido Están abusando de sus rivales Esta no la han metido de milagro Aunque tampoco les hace falta Porque ya ganan cómodamente Y no paran de generar ocasiones ¡Atención que aparece Madison! ¡Ay, ay, ay, ay! Podrían haber recortado diferencias Sí, ha sido un buen intento Tienen que seguir probando Tiene apoyos a su alrededor ¡No va a desaprovecharla! ¡Vale! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, de adelante! ¡Es una muy buena ocasión! Nada, fuera de juego Se había metido en posición antirreglamentaria Y cuando se ha querido dar cuenta Ya era tarde para volver Es buena esa pelota bombeada, ¿eh? No nos vean chutar, tío Se ha lanzado a por el balón Y nos roba el campo contrario ¡Sí, es gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Uno más y empatarán! ¡Tras este tanto, dos a uno! Muy bien pegado, Paco Muy bien pegado Juega Colombo Ani ¡Uf! Tienen cosas muy raras, ¿eh? Se va afuera ¡Panda para Francia! ¡Chuamení! Creo que tenía mejores opciones ¡Rompen la primera línea de presión y tienen espacio para correr! Y aquí tenemos un ejemplo De cómo no lanzar una contra ¡Bien! ¡Una oportunidad fantástica! ¡Ay! Perdón Pensaba que era mejor Nos han hecho dos penaltis Y el también me ha jugado Miguel Ángel No te oigo La afición está dando unos berridos impresionantes A ver, venido ¡Avanza! ¡Tiene peligro! ¡Vale! ¡Gol, gol, 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 gol! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos! Parecían fuera del partido ¡Pero ya han empatado! ¡Empate a dos que ruede el balón! ¡Aprovecha! ¡Largo que Kunku! ¡En Kunku le pega! ¡Pero el disparo no era tan difícil! Yo, de verdad, ¿eh? No comprendo qué quería Ahora yo creo poniendo sus pasajeros ¡Balón para Fouder! ¡Este es Madison! ¡Roba el balón cuando ya se cocinaba el gol! ¡No ha dudado! ¡Fuera de juego! No quería hacer eso Quería ponerla más abajo ¡Ya está! ¡Salió así! ¡Pero igual la rata! ¡Lato Kabeligam! ¡Operto nivel para Kane! ¡Qué gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Con este gol culmina su remontada! Se vuelve a jugar Saca Francia de centro Que ahora pierde por un gol Se queda sin oposición Vuelven a la carga La sacó de ahí como pudo El jugador francés al banderín Intentarán aprovechar para empatar Con esto llegamos al intermedio aquí Y solo quedan 45 minutos Veamos que nos depara esta segunda parte del partido Echa a rodar el balón Se lanza por ella Nosotros sabemos que sucede también a eso Qué bonito Que la dirige Francia con la pelota Ay, Dios mío, me ha jugado ahí Tiene varias opciones de pase Balón para Mbappé Qué bien ha jugado Bucayo Saka en la primera parte A ver con qué nos sorprende en el segundo tiempo, Mario Parece que de momento Él se lo guisa y él se lo come No sé si tiene más ases en la manga Pero tengo ganas de ver un hat-trick Eso es Le quita el esférico De una manera estupenda Lo toco a Bélinga Ay, demasiado Men de un segundo ante el pase Pero qué bien tirado ese pase Voy, voy, voy Cúbreme Mbappé busca el dribbling Tiene empatar Qué calma Walker Y mantiene la pelota en juego Confía Le arrebata el balón cerca de su propia área Cagada Consigue liberarse de la defensa Bien Exhibe su fortaleza defensiva Solo queda media hora para el final de la segunda parte Intenta hacerse con el balón, pero comete falta Le ha leído las intenciones Eso es Paciencia Me espero Para aquí Mira, Madison Nada Se adelantaron al centro O se lo ha leído mal directamente Ahora es del otro equipo Genialidad al hueco Buena defensa para cortar el ataque Si tiro ahí Mucha posibilidad de hacer Tiene apoyos a su alrededor Bien Eso es Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Y ahí está el tanto Gol Acaban de ampliar su ventaja Está bien jugado Un metro de los cambios Voy a bajar un poquito Voy a bajar un poquito el equipo ¿Vale? Un poquito Paco Mírate la grabación Cuando la subas Y te lo he dicho Hace cinco minutos No me has hecho ni puto caso No me has hecho ni puto caso Mírate la grabación Nos ofrecen de nuevo el gol Primero el pase atrás Que ha roto a la defensa Y sobre el tanto Poco que comentar Estaba muy cerca Lo raro sería Que hubiese fallado 4 a 2 en el electrónico Perfecto Con AT Vamos a que te cierran el canal Falta y ley de la ventaja Aquí no se para Tiene amigos importante Pérdida de Francia Si quiere Tiene a quien pasársela La para mañana Casi sin inmutarse En cunco Se mueven en ataque Pero consiguen hacer frente al peligro Se quedan con la pelota Kane Que bien Krillie se prepara Si robas el balón Aquí arriba Es más fácil Montar un ataque Y se la va a colar Vamos Y ahí llega el gol Gol, 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 gol Gol, gol, gol Ahora ganan por tres El Galaguer este Estrella total ahora Aquí tenemos repetido El gol que acaba de subir Al marcador Producto de una pérdida Totalmente desafortunada Solo hay que ver Como intenta quitarse El balón de encima Y se lo entrega al rival En una zona peligrosísima Al final pasa lo que pasa Griezmann No puede mantener la posesión Kane aprovecha el espacio Y avanza Acabará esto en gol Se ha jugado el todo Por el todo Tremendo eso Nunca sienta bien Que te lo hagan Cabalga hacia el gol El esférico sigue en juego Tras la parada Que bien Despeja eso de ahí Que bien Esto sí que es defender Con confianza Eso es Atención Que el peligro Puede llegar por arriba Que bonito Vamos Vamos Chuta Chuta Ha estado providencial Con ese robo La toca saca Ojo que saca No suele fallar Desde ahí Buenís Al final Esto se van a acabar yendo Hacho Con la que nos han dado Los primeros Qué maravilla Nos hemos puesto Serio Sí Nos hemos puesto Serio Serio Estamos Se creía Cero Hola a todos Desde uno de los estadios Más antiguos de Francia Estamos en Marsella Concretamente En el Orange Velodrome Con todo listo y preparado Para disfrutar del encuentro de hoy Con vosotros Miguel Ángel Román Y J Mario Las voces Que más suenan en tu casa Tenemos por delante Un magnífico duelo Seguro que los dos equipos Querrán lucirse en este partido Que es un escaparate para ambos Por ser de una competición Tan importante Miguel Ángel ¿Qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer Acompañarte en los comentarios Espero que veamos un partidazo Vamos a repasar la alineación de Francia El elegido en la portería Es Mike Mañan Le cubrirá las espaldas Al Iba Ojo que hay peligro Mala entrega de Mbappé Que bien hilado ese ataque Gol 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 Marca Kylian Mbappé Ha sido el primer gol del encuentro 1 a 0 en el marcador Venga No se ha complicado en absoluto Balón fuera de ahí De Pelé Uh Pero que clase tiene La juega de Pelé Ojo que sacó el tiralíneas Gol Otro más en cuestión Buen gol Estaba muy cerca Pero tenía que rematar muy rápido Si no quería que se la quitaran Acaban de doblar su ventaja 2 a 0 Buen gol Bien Iban a hacer penalti tío Que peligro tiene eso Roba el balón cerca del área rival No No me dejan eh Tiene que mantener la cabeza fría Muy buena presión en campo contrario Rebota en el travesaño Bola aún en juego Bien Sigue, sigue, sigue Griezmann Y pierde la pelota Ok Bellingham de nuevo con la bola Obstaculiza su avance Y acaba robándole el balón Rabió Ha aceptado el resto Este es William Saliba Ay Y no, que mala suerte Como le saca el balón Será saque lateral Si robaba muy tanto Teo tiene el rival encima Le quita la pelota Si no la suelta es porque no quiere Venga La toca Bellingham Jude Bellingham Para adentro Gol Gol, 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 gol Se ponen a un tanto de distancia Ha seguido eh, cabeza arriba Tras este tanto Dos a uno Griezmann La juega de Belé Atentos que la puede poner Griezmann Gol, gol, gol Y mete todo lo que toca y ya lleva dos en su cuenta particular. Saka. Elota para Jude Bellingham. Se lanza al ataque Bellingham para intentar abrir la defensa rival. Saka puede chutar y ha marcado gol. Vámonos. Este gol por el 3 a 2. Puede sacar oro de ese ataque. Buena acción, la saca de ahí. Qué importante esa parada, creo que va. No van perdiendo por dos por la inspiración del guardameta. Seguro que esto les da un subidón de energía para buscar la remontada. Así, se defiende dentro del área. No la llevamos, no. Cuidado ahora, cuidado ahora, ¿eh? Eso es. Tiene apoyos a su alrededor. Eso es. Mira, mira, mira. Muy bajito, Foden. Despeja la bola. Griezmann. Bien. Se arriba el balón y se lo lleva. Tula. Quiere montar el ataque. A ver qué hace ahora. Me he liado, me he liado. Le gana la partida sin contratiempos. No se puede, ¿eh? Conduce Peligam hacia la zona de peligro. Esto promete. Y esa es una buena parada, ¿eh? Bien, bien. Va. Bien. Abrimos. Coman, avanza libre de marca. Bien. Se queda. Y consigue cortar el pase. Bien, Paco. Muy comprensible. ¡Puede ser buena! Bueno, parada sencillita, ¿eh? No le ha dado mucho trabajo este tiro. Bien. Seguimos. La puede poner, la puede poner. No. A correr. Hay opción de contragolpe. La juega de Pelé. Buen robo de balón en campo propio. Paciencia, que es la última jugada. No, no. Me acompaña. Balón rechazado que acaba afuera. Esto. Balón para Walker. Ay. Se terminó la primera mitad. Descanso en el Orange Velo Drone. Mmm. No. 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 Venga, estamos ahí, ¿eh? Arranca la segunda parte del partido. Veamos qué nos ofrecen los equipos. Tiene hueco para colgarla. Pelota para Coman. Coman. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Coman! Ahí vemos la repetición. Con qué suavidad la coloca. Un pase a la red imposible de tener. No lo es lo que hay que dejar. Buena anticipación a ese pase. Podría recortar distancias. ¡Qué golazo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Menuda vaselina! Se ha inventado ahí. ¿Por qué solo marcamos? Se fue de sus goles. Me cago en la leche. Pues ahora reanudamos con este 4 a 3. A ver, a ver. Mira, Melinga. ¿Otra? ¡Penalty! ¡Penalty! Ha visto clara la infracción y pita penalti. Ojo, porque es un golpe muy duro. Al penalti se le añade una tarjeta amarilla. ¡Para adentro! ¡Gol! 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 ¡Consigue el jatre! Vamos, vamos. Sigo flipando con cada repe del penalti. Y no me explico cómo se le ha colado por ahí abajo. Pero si lo tenías hecho. Coman. Coman. Avanza con el cuero. No puede mantener la posesión. Y pita la falta en una situación muy peligrosa. ¿Cómo te pones ahí? Bueno, eso ha sido más bien un tiro a palo. ¡Qué forma de echar a perder un tiro libre! ¡Malcalma, calma! El tío se gana también en defensa. De hecho, el tío se gana en defensa. Saca. Y con esto termina el ataque. Se lanza el contragolpe y hay peligro. Balón para Griezmann. Era clara, pero llegó para cortar. Vamos a hacer unos cambios. Eso es. Desactiva esa buena jugada. Mátala, mátala. Balón para Coman. Bola para Antoine Griezmann. Juega Mbappé. Kylian Mbappé. Y es gol. Se ponen otra vez por delante. Ahí tenemos el gol repetido. No me puedo explicar cómo alguien es capaz de pegarle con esa fuerza al balón. Menudo cuádriceps tiene que tener este crack. Vaya chicharro. Dukayo saca. La toca Kane. Puede igualar el marcador. Va a haber puertas seguro. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Así. De esta manera se responde a un gol en contra. Que no sé cuántos goles hemos metido con Kai Walker. Pero pocos. Bueno, no sé tampoco cómo es el juego. Si lo necesita o no. A ver, no es como el de Enric, ¿no? Que claramente necesitaba un DLC de 50 horas, ¿no? Pero. Tablas al marcador. Venga, vamos, Paco. Que podemos... Vuelven a igualar el marcador. Máxima igualdad en este trepidante partido. Vuelven a igualar el marcador. Con muestra. Eso es juego sucio. Será sancionado con falta. Échalo. Voy a sacar. Entraba totalmente fuera de lugar. Vamos a ver si le sacan alguna tarjeta por esto, ¿eh? No se complica Teo Hernández, que despeja la pelota. Roba el balón cuando ya se cocinaba el gol. Sacarán desde el lateral. Un intento. Eso, ¿eh? Eso, ¿eh? Se la deja ahí. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! No han dejado ni respirar al rival. Y aquí vemos repetido el gol. En primer lugar, el pase atrás, que ha sido perfecto. Y el gol, aunque fácil debido a la distancia, también hay que estar ahí para marcarlo. Así que buen trabajo. A ver qué hace Griezmann, que está en territorio peligroso. Desde la grada llega un murmullo para que tire. Cuidado. Qué bien. Venga. Tranquilidad, tranquilidad. Esperamos. El segundo tiempo tiene los minutos contados. 20, concretamente. Qué inteligente, cortando ese pase. Va a echar el equipo un poquito, un poquito para atrás. Solo un poquito. Es que estamos más arriba, que si miras la configuración que tenemos. Es un locurón. Intentó marcharse, pero se hace un lío con el balón, que se va fuera. La pelota se va fuera, sacará Francia. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, sí. Ah. Lusa Diaby. Juega Teo Hernández. Progresa Francia en el tercio de ataque. Dembélé quiere hacer de las suyas. Saca la bola de ahí, evitando problemas mayores. Eso, eh. Gallagher. Qué control. Te doblo. Me meto con Grinny. Corta el pase en el momento justo. Vete con Gallagher. Un robo de manual para evitar una ocasión de peligro. Cuidado, eh. Cuidado con esta. Ojo al contragolpe porque van a dar con todo. Atrás. Y se malogra la contra. Rice. El juego continúa, a pesar de la falta. Te doblo. Te doblo con Saca, con Fía. Recorta hacia adentro. Esa es. Lo va a ir todo también. Ha ido a por todas en la presión. Y le ha salido bien. Te doblo, te doblo. Quedan solo 10 minutos para el final. Venga, venga. Ha estado francamente bien cortando ese pase. Te doblo que estamos más atrás ahora. Qué bien. Síguela. Inglaterra encuentra espacio por la banda. Me se tuvo el segundo palo. Ponla ahí al medio. Ataca Kane. No han conseguido rematar la jugada. Esto es totalmente impresionante, tío. Jules Koundé. La juega Mbappé. Sí, sí. A estas alturas, sí. Jugando de cara a la galería. A ver, chica un poquito. Saca la escoba para recuperar ese balón. No falta para nadie o qué. Se internan en zona de peligro. Están buscando la igualada. Bien. Seguimos. Eso es. Alexander Arnos la regala. Un minuto, ¿eh? Partido más duro. Eso, ¿eh? No me lo puedo creer. El empate está en sus manos. Nada, nada, nada. Bloquea el disparo. Cuidado, cuidado. Nada, nada, nada. Se interrumpe la jugada. Bájala con su ahí. Y se acaba ya y podemos meter hasta otro gol. Podemos meter hasta otro gol, Paco. Roja. No había nadie más defendiendo. Para mí es una roja de manual. Se van ahí. Ya saben lo que dice el reglamento en estos casos. Si es la última línea de defensa y es jugada clara de gol, es roja. Sí, en estos casos... Qué grande. A ver, confirmamos que se van. Bueno. Vale. Pues, Paquillo, yo estoy cansado y hemos hecho unos partidazos, ¿eh? Yo no arruinaría la noche. Que ha quedado muy, muy buena. A ver cómo lo dejamos. ¿Cómo lo dejamos? Quedan, para ascender, cinco puntos. ¿Eso qué? Gana uno y empatado. Bueno, gana dos, más bien, ¿no? Bueno, está exigente todavía, ¿eh? Es difícil. Bueno. Venga, Paquillo. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.